Bueno, muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo programa de 100 líderes en resiliencia. Un saludo a todos desde Cali, Colombia. Para mí es un gran honor el poder estar el día de hoy con un gran invitado desde México, con José Alberto Gallardo Hernández, un gran líder en resiliencia que vamos a intentar en esta hora conocer un poco de su talento, de su trabajo, de lo que hace, de su vida profesional y de un enfoque humano, precisamente para que nos enseñe un poco de cómo ha logrado convertirse hoy en la persona que es, los retos que ha asumido durante toda su vida, los proyectos que realiza, las organizaciones a las que representan. Y aquí tenemos un testimonio de vida, un gran joven que de alguna manera inspira un gran talento y eso es un poco lo que queremos inspirar a todos ustedes con este programa de 100 líderes en resiliencia. Un saludo para Héctor Paz, nuestro director allá en Ciudad de México, de Epicentro Radio también. Saludo muy especial a Epicentro Salvador, Epicentro Ecuador, Epicentro Argentina. Nuestra familia está creciendo cada vez más y obviamente no dejo de saludar a todos los colegas de los epicentros de los diferentes estados en México. Recuerden que esta iniciativa nació en México, una iniciativa de comunicación, educación, pedagogía para democratizar temas relacionados con la protección civil, la gestión del riesgo y la resiliencia. Damos la bienvenida al líder en resiliencia José Alberto Gallardo Hernández. Buenas noches, José. Hola, hola Henry. Muy buenas tardes. ¿Cómo están por allá? Por Colombia. Yo estoy desde la Ciudad de México. Muy feliz por la invitación, muy complacido y pues contento de estar en Radio Epicentro una vez más. Bueno, muchas gracias. Claro, allá en México todavía buenas tardes. Aquí ya estamos buenas noches. Aquí en Colombia, Cali, 7, 7 minutos. En México, 6 y 7 minutos. Muy bien. Muchas gracias nuevamente. José Alberto Gallardo, cuéntanos un poco quién es, de dónde provienes, a qué te dedicas, cuáles son tus mayores anhelos. Pues yo soy Alberto Gallardo Hernández. Tengo 36 años. Soy de la Ciudad de México. Mis padres son mexicanos, ambos. Y bueno, pues se platizó que actualmente trabajo en el ámbito de la capacitación de la gestión integral de riesgos de la protección civil aplicada en la administración de inmuebles. Bueno, pues soy politólogo de profesión, estudié ciencias políticas de administración pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente trabajé en temas de derechos humanos porque desde que era estudiante siempre he sido muy idealista con temas que me convirtió, con temas que son de mi convicción. Y muchos temas son relacionados con el cambio cultural. Entonces yo empecé trabajando el tema de derechos humanos desde el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en el equipo de trabajo de Silberto Rincón Gallardo, que fue un promotor en México de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad ante la ONU. Fue un honor trabajar con él. Tres años después me hacía trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres como encargado del Departamento de Sustentabilidad y Medio Ambiente y trabajé dos líneas de trabajo esenciales que fue el desarrollo rural desde lo local y la gestión integral de riesgos con enfoque de género. Entonces ahí el tema me cautivó definitivamente. Efectivamente es tu trabajo, pero además si lo haces con convicción y lo haces convencido del valor social que eso significa en la vida de las personas. Y sobre todo yo que trabajaba con mujeres líderes rurales, líderes del ámbito rural, que me remontan a mi abuela. Mi abuela es una, ella se definía siempre como una mujer, una mujer mestiza, ¿no? Desde Oriunda de Guerrero que estuvo, 14 hijos que vivió en el ámbito rural, que para mí es la mujer que más ha vivido en la vida. Trabajar en el Instituto Nacional de las Mujeres llevando el tema de desarrollo rural desde lo local fue algo que me marcó. Yo vi cómo la parte, la importancia de la prevención, la importancia de temas, de abordar temas como desarrollo rural, cambio climático, gestión de riesgos en un entorno local, y cómo eso podía tener un efecto multiplicador a gran escala. Después tengo la oportunidad de trabajar en el gobierno federal mexicano, en Protección Civil Federal, en la Coordinación Nacional de Protección Civil, ya como encargado de la capacitación en los estados y municipios. Entonces fue increíble también ver cómo podías, desde las autoridades federales, estatales y municipales, poder sembrar esas semillas. El tema de sembrar nunca lo decía, el de la no discriminación tampoco, pero ya con esta mezcolanza desde un enfoque de gestión de riesgos y de formación de resiliencia, de poder sumar las capacidades hacia las personas, esas capacidades de afrontar las consecuencias adversas y todas estas situaciones que se pueden evitar o que se pueden reducir, pues bueno, fue como llegué. Ahora actualmente estoy en la iniciativa privada. Tuve un paso muy breve en el área, en el espacio energético, trabajé en el Centro Nacional de Control de Energía. En México es el administrador del Sistema Eléctrico Nacional y el mercado eléctrico mayorista y como encargado de protección civil a nivel nacional. Y ahora estoy en la iniciativa privada, trabajo en una empresa que tiene presencia en más de esos países que somos alrededor de 100.000 colaboradores y me toca la parte de desarrollo de proyectos y capacitación. Es amplio porque vamos más allá de la protección civil tradicional como todo el mundo la ve. Es que esta protección civil que hace simulacros, todos los 19 de septiembre en México conmemoramos una fecha, una fecha muy dolorosa. La historia de México se fecha a partir de momentos imborrables, pero muchos de ellos son dolorosos. Y el 19 de septiembre es algo que además de repitir dos millones y siete no solo en 1985, que nos dejó marcados y sentó las bases y los precedentes para poder decir, en México estamos trabajando en hacer algo para que esto no vuelva a ocurrir. Y bueno, pues es así como en toda la iniciativa pública, privada y social se llevan a cabo actividades conmemorativas todos los 19 de septiembre y muchas personas todavía piensan que protección civil es hacer simulacros y capacitar en prevención de incendios y de primeros auxilios y que hasta ahí ya son. Entonces ahora es como desde la iniciativa privada he podido, todo eso que yo tenía como teoría o que yo tenía como la misión de hacer redes y de poder establecerlo en documentos, ahora en la iniciativa privada, pues poderlo aplicar. Entonces, pues en eso andamos, hemos encontrado en un proyecto que aquí denominamos socio-residente que presentamos hace dos años, un buen pretexto para poder llegar a espacios que tienen que ver con responsabilidad social, con generación de contenidos, con difusión de la información, con vinculación con actores estratégicos, tanto internos con las unidades de negocio, pero también externos del ámbito académico y gubernamental. Hace un año, Henry, nos conocimos en el primer curso en México que tuvimos ya a nivel regional en todo México y que además vinieron personas donde formamos tal índeres en resiliencia empresarial, un tema que Arise trajo a México, ahí fue donde yo conocí a Henry Peralta como instructor de parte de la institución de unidad y es como hemos ido haciendo red y hemos ido fortaleciendo todos estos ámbitos que trabajamos en esta red donde tenemos personas muy valiosas de la academia, tenemos personas que trabajan en todos los ámbitos y bueno, por eso es que yo estoy muy contento de poder platicar esta tarde. Bueno, Alberto, fíjate que ya has dado una introducción de muchos temas que vamos a tocar, porque la idea es poder que te conozcan en acción, en ese trabajo donde se nota la pasión, la vocación, la vocación de servicio aquí, porque todos los líderes en resiliencia tienen que tener una vocación en servicio, pero cuando estamos haciendo la publicidad de este programa, una amiga de Chile me escriba, qué interesante escuchar a Alberto y que es hombre hablar de la gestión del riesgo con enfoque de género, yo creo que si ya nos está escuchando en este momento, pues yo creo que va a querer escuchar a un hombre hablar de enfoque de género y específicamente en gestión del riesgo de esas, te cuéntanos un poco, has dicho que de alguna manera tu abuela, si has hablado de tu abuela, de pronto puede haber incidido positivamente a que tú tengas y que esa es la visión que deberíamos tener todos, ¿no? Es también una invitación a todos los que trabajan por atención civil y gestión del riesgo a tener una mirada integral, inclusiva, que de alguna manera involucre este tema que es fundamental. Cuéntanos un poco más detalle de esa motivación, de lo que nos ha contado tu abuela y cómo termina un politólogo, con toda esta formación que tienes en, digamos, trabajando en gestión del riesgo y con enfoque de género, que es un elemento que yo considero muy importante y que ojalá todas las mujeres que nos estén escuchando aquí, yo creo que querrán escucharte a ti. ¿Cómo es eso? Sí, fíjate que fue muy interesante porque yo entro al Instituto Nacional de las Mujeres, trabajé cinco años ahí y a la segunda semana me dicen, Alberto, tienes que ir a un curso de gestión de riesgos con enfoque de género a Chiapas porque vamos a trabajarlo con mujeres líderes de manera regional, ¿no? Yo conocía perfectamente el enfoque de género, pero no alcanzaba a entender en qué momento hacía adquirir tu tema con el otro, ¿no? Como nos pasan muchas y muchos expertos en un tema o en el otro. Y esto es sencillo, que mujeres y hombres, pues tenemos participación, porque a veces pensamos que perspectiva de género es sinónimo de mujer. Y cuando ya le entramos al tema, nos damos cuenta que el género es esta construcción social y cultural que nos otorga ciertas habilidades, destrezas o capacidades a las mujeres y a los hombres por el simple hecho de haber nacido hombres o de haber nacido hombres y mujeres. Y cuando te das cuenta que estas situaciones sociales se pueden convertir en una vulnerabilidad y que esta vulnerabilidad te puede poner en mayor riesgo de estereos en una situación de emergencia y que además estas vulnerabilidades se pueden reducir o se pueden mitigar o se pueden transformar en capacidades de respuesta, dices, ah, caray, eso me interesa. Es que sí, cuando documentas datos de Naciones Unidas o de la Oficina para la Reducción de Riesgos de Desastres, te pones a leer con lupas datos desagregados por sexo y por género y por edad y por condición. Te das cuenta que hay desastres individuos, mueren más hombres o mueren más mujeres. Los hombres, ¿por qué nos morimos más en los desastres o en las emergencias? Porque asumimos actitudes temerarias. De esa protección que viene nos dice, hay que evacuar. Y tradicionalmente, yo no sé si en Colombia, pero en México tenemos todavía esta misión cultural de decir, yo voy a reprender mi masculinidad a través de actitudes temerarias. Entonces yo les digo, yo no me salgo, mujeres y niños, háganse primero. Yo me quedo a cuidar que nadie se meta a robar. Oye, cuando se desborda el río, ¿qué onda? Pues arrasa parejo y se mueren las personas que estaban adentro de las casas, ¿no? No me importan si son hombres o si son mujeres. ¿Por qué no te saliste de tu casa? Pues porque yo era el temerario, a mí no me iba a pasar nada. Es que sí te iba a pasar. Con la contingencia por COVID también lo vimos, ¿no? ¿Qué pasó en algunos lugares donde hacemos esta brecha de género? Y hacemos un estudio más específico. Dicemos, pues es que el COVID no respeta género, ¿no? Te va a dar a ti por hombre o a ti por mujer. Pero ciertas situaciones se pueden poner en mayor riesgo por el giro al que te dedicas, etcétera. Entonces vamos identificando estas cuestiones. En el caso de las mujeres, por ejemplo, cuando veíamos hace 20 años, ¿no? Que hace 30 años que estaban empezando este tema de las regiones con enfoque de género, donde en Sri Lanka, por ejemplo, no llega un tsunami. Y entre el 70 y el 90% de las muertes entonces, eventos hidrometeorológicos, fueron de mujeres porque no habían desarrollado las habilidades para subirse a los árboles, porque traían una tela de 9 metros envuelta en todo el cuerpo, que además mojada no te permitía nadar. Entonces nunca aprendiste a desarrollar, nunca aprendiste a nadar, nunca aprendiste a subirse al árbol. La vecina hasta que representaba un factor de riesgo. Y así es como nos vamos metiendo a datos extraordinarios. Yo trabajé con mi Centro Nacional de Prevención de Desastres. Fíjate un dato en México que a mí me dejó anonadado. México es uno de los países que mayores muertes reporta por caída de relámpagos, o de cluenos, o de, no sé cómo le digan en Colombia. Sí, relámpagos. Ajá, tormentas eléctricas. En una tormenta eléctrica tenemos una incidencia de cuatro muertes de hombres sobre una muerte de una mujer. Generalmente mueren más niños que adolescentes. Si es que pongámonos a analizar los factores de riesgo. Empieza a llover. Si estamos jugando un partido de fútbol y nos dice nuestra mamá o nuestro papá, les dice, ya mete, te está lloviendo, ¿no? Y el hijo se queda echando una cascarita de fútbol en un campo abierto, rodeado de árboles y con una herida metálica. Pues eso es un imán para que se caiga un rayo, ¿no? ¿Y qué hacen las mujeres? Bueno, pues generalmente se acostumbra que las mujeres tienen que tener esa actitud de hacerle casa a la mamá o hacerle casa al papá y entonces ellas se refugian en otro lugar, ¿no? O quién sale al espacio, quién se queda en el espacio público y quién sale al espacio, al espacio público y quién se queda en el espacio privado. Y entonces vemos estos factores de riesgo. A mí me impresiona muchísimo ver cómo morían más hombres que mujeres por esta actitud. Bueno, yo lo retomo a mi historia de vida que, como tú bien lo mencionabas, mi abuela es mi elemento a seguir, hasta le dediqué mi tesis de la licenciatura, de política con corte para personas adultas mayores. Me acordaba mucho de todo lo que nos platicaba mi abuela que vivían en su pueblo, mi abuela es de guerrero. Entonces, cosas que tú decías, híjole, es que cómo es posible que esto las personas no lo conocen cuando hablas de buenas prácticas, de cuidado del medio ambiente, ¿no? Mi abuela, por ejemplo, pues tenía un montón de plantas, entonces ella, claro, en sus términos ella no me decía que estaba haciendo composta orgánica. Ella juntaba desperdicios de comida, los molía, los ponía en sus macetas y después empezaba a tener una cuestión muy sustentable, que ya después ahora lo vemos con las oceas verdes y con estos componentes, etcétera, ¿no? Entonces, buenas prácticas que no se habían documentado, pero también situaciones de riesgo que a mi propia familia, yo había escuchado que les había pasado esto del rayo, por ejemplo, ella me lo contaba mucho, que teníamos un familiar, X nombre, no lo voy a decir, que murió a través de las situaciones, ¿no? Que estaban en un espacio de fútbol y que le cayó un rayo. Y dije, híjole, pues es que eso lo pasaba en el pueblo de mi abuela. Y cuando empecé a investigar, yo cuando vi ese dato dije, es justo lo que mi abuelita ya me había platicado, ¿no? Como, ¿por qué no lo empezamos a documentar? Y, pues, sí es vocación de servir, pero también es estas ganas de querer que tu trabajo tenga un componente social, ¿no? No trabajas por dinero, no trabajas por hacer una jornada laboral, trabajas por hacer algo integral, algo en conjunto. Yo ando en todos los foros que me invitan, ¿no? Y lo hago de manera, yo, por ejemplo, no el cobro, ¿no? Cuando me dicen, y el gobierno fulano de tal, dan una charla de plan familiar de protección civil. Oye, ¿cómo hacemos un simulacro? Pues, si lo hacemos vía web, yo busco la manera de la hora de la comida. Tal vez hoy, como en cinco minutos, para poder tener la hora de comida libre, y entonces aprovechamos esa hora para poder dar una charla, para poder dar una capacitación. O bien lo hacemos antes del trabajo, después del trabajo, pero siempre vas buscando esos espacios para poder, pues, compartir todas las experiencias. Yo cuando trabajaba en protección civil, y mi mujer recorrí todo el país, ¿no? Me tocaba, pues, ya te decía, Estados Unidos. Entonces, vi muy de cerca las necesidades de las personas, las necesidades de capacitación. De repente, en nuestro ámbito de la gestión de riesgos, somos muy técnicos. Entonces, vas a una conferencia de CENA PRESS, y te explica un científico que es el mejor del México, pero tú no eres científico ni eres científica. ¿Qué pasa si eres una mujer rural, indígena y campesina? ¿No? Y que tienes que hacer algo para poder salvaguardar tus bienes y a tus animales, y a tu familia, que además eres la cefa de familia. Entonces, yo me enfoqué mucho, desde siempre, en hacer esto, en traducir estos materiales técnicos a algo más llevadero, ¿no? Entonces, pues, digamos que en el Mujeres es el abanderado, porque, pues, obviamente, en el Instituto Nacional de las Mujeres, el 90% son mujeres, ¿no? Entonces, éramos pocos hombres los que trabajábamos en Mujeres, y a mí me tocó un ámbito, pues, muy masculino, porque me llegó, me tocó dar cursos de género al personal de las Fuerzas Armadas, ¿no? De la Serena, de la Marina, los bomberos, a esas estructuras que estaban completamente, pues, desde una visión androcentrista, es decir, pensadas para los hombres. Tú vas a una estación de bomberos y no hay baños de mujeres, ¿no? Y no es porque no se les haya ocurrido hacer baños para mujeres, sino porque era una situación donde no entraban las mujeres. Hoy hay muchas mujeres bomberas, y, oye, nuestra amiga, oye, bombera, que por ahí anda muy famosa en toda Latinoamérica, no me lo dejarán, no me dejarán mentir. Dice, pues, es que nos turnamos para usar el baño. Oye, si empezamos también a tratar de impulsar políticas que ya no se han llegado al género y que también, además de abrir espacios en las convocatorias para que ingresen mujeres a los cuerpos policíacos y de bomberos y de centros hospitalares, también modificamos la instalación física para que podamos tener cabida todas y todos. Entonces, así fue como yo fui hablando del enfoque de género, del enfoque de gestión de riesgos, de la participación de los hombres y de las mujeres. Y, bueno, ya pasaron 14 años, ¿no? Entonces, así es como ha sido este trabajo. Bueno, muy bien. Estamos dialogando con Alberto Gallardo desde Ciudad de México, un gran líder en resiliencia. Para los que se conectan, estamos en el programa 100 líderes en resiliencia, un programa que hacemos todos los jueves por Epicentro Radio y que busca destacar la labor de los seres humanos que trabajan en temas relacionados con la resiliencia, promocionando diversos campos de conocimiento. Y, bueno, el día de hoy estamos con José Alberto y nos está comentando un poco de todas sus cosas, de lo que está haciendo, la proyección que tiene. Alberto, frente a este tema, también has trabajado con temas de discriminación. vemos que la gestión del riesgo de desastre hoy debe ser, se debe practicar con un carácter inclusivo y diferencial. ¿Cuáles son los elementos que tú consideras que son importantes precisamente para que la gestión del riesgo realmente adopte eso en la práctica? ¿Sí? Porque hablamos del discurso, de la no discriminación, los derechos humanos, pero en la práctica estamos viendo hoy el tema de la pandemia, cómo ha venido afectando a los diversos sectores y gran parte pues hemos visto cómo la discriminación de alguna manera ha aumentado. ¿Cómo hacerle frente a eso? ¿Qué recomendaciones tú darías a todos los que nos están escuchando para hacerle frente a ese tema humano que aparece cuando estamos específicamente en épocas de crisis? Pues, la discriminación se entiende como un trato desigual y como es anular las posibilidades reales de una persona en un entorno. Si hablamos de la no discriminación en la gestión de riesgos, yo les diría a grosso modo que pensemos que todas las personas somos agentes activos en el momento de la emergencia. Siempre cuando doy un curso les pregunto ¿Quién es la persona más vulnerable en una situación de emergencia? Y de inmediato las personas me contestan las niñas, los niños, las personas adultas mayores con algún tipo de discapacidad. Oye, ¿por qué son las más vulnerables? La respuesta es sencilla porque no saben qué hacer, no es que no puedan. Evidentemente su participación va a ser diferente en función de sus capacidades y de sus habilidades desarrolladas por el simple hecho de haber desarrollado ciertas actividades en su vida, pero todas y todos participan. El problema es que como no las contemplamos como un agente activo que puede entender la ausencia o la emergencia, que puede gestionar el riesgo, que puede atender alguna situación o que se puede salvaguardar, no escuchamos sus características, sus necesidades. Hoy en la mañana estaba en una plástica con nuestra amiga Goretti de Radio del Centro de Puebla, su hermano es sordo y entonces ella sabe la lengua de señas perfectamente. Oye, Goretti, ¿cómo le hacemos para decirle a una persona sorda que está sonando la alerta sísmica o que está sonando una alarma? Le escribe, oye, pero no todas las personas saben escribir, leer, escribir. ¿Cuál es el símbolo universal? Y entonces ella nos decía, pues le tienes que decir de inmediato, ¿no? Haces el sonido de que se esté escuchando y del alarma. O si no, pues entonces le dices que hay un riesgo, ¿no? Que tú nos decías que la E, por ejemplo, ¿no? La juntas con los puertos. Entonces, emergencia, vámonos. Esas dos cosas tan sencillas, ¿cuántas personas las sabemos? Es más, ¿cuántas personas de nosotras y de nosotros sabemos si el galado no tiene alguna discapacidad? ¿No? Porque pues tú puedes trabajar con esas personas durante muchos años y nunca te diste cuenta que necesitaba algo en específico para poder atender una emergencia y como nunca le explicaste, como nunca participó, como nunca se integró en las brigadas, pues hoy no sabe qué hacer, ¿no? Y entonces, si queremos reducir el riesgo de las personas, pues es contemplar las personas como agentes activos y contemplar las necesidades específicas. ¿Quién mejor que ellos para decirte que necesitan algo? ¿No? O sea que... Para participar, por ejemplo, de diferente manera, ¿no? Tu participación no va a ser bajar los objetivos, tu participación va a ser quedarse replegada en ese muro de carga, no te vamos a estar buscando, vamos a saber qué flotas ahí y que en el momento en el que hay una brigada de derechos y libertades entramos por cierto lugar. O sea, eso implica, según lo que estás diciendo y con la experiencia que tú tienes en temas de promoción de la cultura, ¿hay que crear una cultura o hay que fortalecer una cultura de la gestión de riesgo? ¿Una cultura de gestión de riesgos pero además una cultura incluyente, ¿no? Hay por ahí un tema entre si es incluyente o inclusiva por los términos que los derechos humanos se van modificando en función de que alguien plantea las necesidades, ¿no? Eso me queda clarísimo, pero una cultura de protección civil, una cultura de gestión de riesgos, una cultura de autocuidado y autoprotección, pero además que nos incluya a todos y a todas. ¿Tú como politólogo podrías plantear que tal vez la resiliencia debería convertirse en un derecho universal? Lanzo así una idea, ¿crees que podría convertirse en un derecho universal o sea, el derecho y el deber a fortalecer las capacidades? ¿Cómo lo ves tú como politólogo de esa posición? Pues yo creo que tenemos todo para sentar las bases porque además los derechos humanos son inalienables y además van relacionados unos con otros, entonces si violas uno, violas todos. No hay uno más importante o uno menos importante. Yo creo que parte de este derecho a la vida y al medio ambiente sano y a estos derechos humanos de tercera generación también tendríamos que garantizarles a las personas que podemos ser residentes después del embate de un fenómeno de origen natural, podemos ser residentes después de alguna situación generada por algún factor generado por el ser humano, ¿no? Que las personas entiendan que podemos regresar a la normalidad lo más pronto posible, lo que podemos salir ahí de una situación de desastre o de emergencia y que aún en estas contingencias pues podemos verle las cosas buenas, ¿no? De repente tendemos en este discurso hablar que 2020 ha sido el peor año de toda la vida y yo creo que no, yo creo que una persona reciente ve 2020 como el año del que más ha aprendido de ciertas cosas. 2020 a mí me dejó, ayer fue un cumpleaños y yo me ponía hacer una analogía de feliz cumpleaños de lo que aprendí este año y aprendí cuestiones desde muy básicas, ¿no? Que tuvimos que regresar a la primaria cuando nos enseñaron a lavarnos las manos y que las tienes que tener limpias todo el año, todo el día, perdón, lo cual pues, perdón, ¿no? ¿Cómo crees que no? Pues no, nos tuvimos que volver a regresar, pero también aprendes a valorar cuestiones como la salud, aprendes a, o reaprendes o recuerdas lo importante que son otras cosas y a mí los 2020 me dejan muchas cosas, ¿no? Yo también ya tuve la desagradable experiencia de haber sido, pues bueno, contagiado por el virus, ¿no? Y se pasa por la mente. En México usamos la frase mucho de vas a cargar los peregrinos, ¿no? Como para decir que llegas o no llegas a Navidad. Entonces yo dije, ya no voy a cargar los peregrinos este año, ¿qué pasa? Después cambia y ahora me siento una persona con una misión de vida que tiene que ver con más cosas, ¿no? De repente había cuestiones que me detenía y decía, mejor mañana lo hago, pues es que la vida la puedes planear y el mañana, pues sí, sí, ojalá que sí llegue, pero si no, ¿qué te parece Alberto que mejor no lo hacemos hoy, ¿no? Entonces para mí me dejan muchas cosas buenas, malas como a todos, por supuesto, pero esa es la resiliencia y ese es el derecho a la resiliencia al que podríamos apelar, ¿no? el vamos a sentar las bases para que las personas sean muy resilientes como personas, como economía, como países, como sociedades. Bueno, no sabía que te había pasado esa situación y pues espero que ya estés muy bien, lo veo, te veo muy bien, pues vivo recuperado y además de eso promocionando una cultura positiva, un mensaje positivo que a pesar de que Alberto le tocó vivir esa situación y en carne propia lo que nos está diciendo es no todo es malo, hay una oportunidad para reinventarse, para seguir adelante. En el marco de eso, si regresáramos años atrás, normalmente todos los que trabajamos en estos temas de gestión del riesgo ha habido un hecho, un acontecimiento que te ha marcado a ti para, puede ser un hecho positivo o un hecho negativo también, que puede pasar de que haya algo positivo, ¿no? Es de marcado para que este politólogo pudiera entrar en la gestión del riesgo. Por ejemplo, a mí, siempre lo digo, me marcó el terreno del eje cafetero en 1999 cuando yo era un estudiante en Chile que no tuvo la oportunidad de trabajar en el batallero sistemológico como estudiante, como becario, estaba en tercer año y eso me marcó la vida y por ahí, desde esa época del año 99 vengo trabajando el tema. ¿Cuál es el hecho digamos contundente que llevó a que José Alberto Gallardo trabajara en el tema de la gestión del riesgo de desastre? Híjole, pues yo creo que fueron varios, fueron varios definitivamente. Yo recuerdo este marzo de 2009 cuando yo trabajaba en el CONAPRE, en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y empezaba a gestarse una pandemia por influencia H1N1. Yo recién he prestado de la Facultad de Ciencias Políticas con esas ganas de quererte comer al mundo de una sola mordida y en tu trabajo te mandan a tu casa y además te dicen esto, pinta mal, no, porque era negativo, ya no, vete a tu casa, sal, vas a pasar esto, seguramente ya no vas a concluir titulación que en ese momento estaba en trámite, en el trabajo pues tal vez ya no vamos a saber si ya pasa o no estás contemplado para el siguiente año porque se viene muy complicado. Empezamos a hablar de muchas cosas muy complicadas en 2008. Después vino, tú ves las noticias por ejemplo, no recuerdo el dato en este momento de qué porcentaje de las noticias siempre son desastres, ¿no? O eventos climatológicos relacionados con algún evento natural o generado por el ser humano, pero es un momento importante. Entonces, en 2009 yo empiezo a ver esto, después en México tuvimos huracanes bien importantes que además si conoces algún familiar de alguien que haya perdido algo muy importante o que haya perecido algún familiar en alguna emergencia o en algún desastre. Entonces, recuerdo muy claro cuando fue guerrero, por ejemplo, en 2014 tuve ya las imágenes de la pintada en México cuando chocaron Ingrid y Manuel en el territorio mexicano y yo decía ¡ay! Volvemos al caso de mi abuela, ¿no? Que es en Guerrero. Yo decía ¡ay! ¿Le habrá pasado algo en Lagunillas donde es mi abuelita? ¿No? ¿Cómo estarán por allá? Y empieza la incertidumbre y empieza la incertidumbre. Después, ya cuando estaba yo metido en el tema cuando me tocó porque para épocas de lluvia siempre en Tegop ya tenías que tener tu maleta lista porque tenías emergencias. Me tocó en el Gatán Odir en Baja California en Baja California Ver una ciudad como Los Cabos que tú habías visto alguna vez como el espacio más mágico y más espectacular del mundo completamente destruido y devastado donde las personas que peleaban por una botella de agua ¿no? Donde a nosotros mismos de repente dejabas una cosa y ya no estaba fueron como las bases que a mí me sentaron para decir me tengo que dedicar a esto toda la vida ¿no? Desde diferentes ámbitos y desde diferentes trincheras porque cuando estaba en el Mujeres por ejemplo yo no estaba en la acción respecto a la atención de las emergencias pero tenía una pluma y en la Facultad de Ingeniería Política a diferencia de las otras facultades que de repente dices mi amigo el médico al tercer semestre ya sabe tomar la atención arterial y el ingeniero ya sabe hacer cosas prácticas y tú decías voy en noveno semestre ¿qué hago? ¿qué hacer? ¿no? Pero cuando ya alguien se trataba y dices ah sé usar la pluma y sé sé para qué se usa en el Mujeres yo me dedicaba a escribir artículos en un periódico así que se llama Milenio entonces escribí algunas columnas por ahí y después me preguntaban en el área de comunicación social ¿no? Primero decían es que nunca hemos escrito nada desde desde Mujeres o desde la trinchera de género con el tema de protección civil y las personas están preguntando están interesadas que ¿cómo están trabajando este tema? y si te avientas otros artículos pero ahora sobre tabasco y si te avientas otros artículos pero ahora sobre recursos temporales entonces por eso digo que cuando cuando sabes dónde quieres llegar que se llama prevención se llama recibir se llama fortalecimiento de capacidades que encuentras la forma mira estamos aquí con Alberto y aquí hay saludos saludos para Alberto excelente entrevista muy enriquecedora e interesante también bueno Sandra Susana nos envía un saludo bueno a todos los que se están conectando en este momento estamos escuchando la experiencia de Alberto Gallardo que pues nos ha contado que digamos le ha acontecido también en carne propia el tema del COVID-19 y ha salido aquí lo vemos con todo su entusiasmo cada vez más fortalecido y nos ha contado también cuáles fueron sus inicios yo creo que todos los que nos están escuchando también tienen alguna experiencia de vida y eso es un poco lo que queremos destacar en este programa de recibir en residencia cada jueves de 6 de la tarde a 7 de la noche de hora México 7 de la noche a 8 de la noche de hora Colombia que precisamente para mostrar esas vivencias humanas y que hay detrás de esos grandes líderes que están promocionando de alguna manera la residencia en todos los en todos los ámbitos Alberto vemos hoy esta pandemia que nos está digamos poniendo a prueba poniendo a prueba toda la humanidad vemos como los gobiernos han cada uno de diferentes aspectos han establecido políticas restricciones vemos como también el tema a nivel humano por el encierro de muchas pero también por el que los problemas económicos están afectando precisamente a mucha población tú que ya viviste esta carne propia esta enfermedad ¿cuál es tu recomendación para todos aquellos que nos escuchan para todos aquellos que de pronto no ven esperanza escuchamos ayer noticias que ya va pronto la vacuna pero nos dicen por otro lado que se demora un año o dos años entonces frente a eso ¿cómo aplicar la residencia en este mundo donde hay mayor incertidumbre donde sabemos cuándo empezó y dónde empezó esta pandemia pero no sabemos cuándo va a terminar y la hemos denominado como un desastre en progreso que todos estamos viviendo ¿cuáles son las recomendaciones que tú das a todos los que nos escuchan de tu experiencia de vida personal ¿cómo enfrentar esta crisis anímica también y de incertidumbre? Pues efectivamente el tema de la vacuna platicábamos con el doctor Pablo Curic en México es un experto en salud pública y en epidemiología y nos explicaba lo complejo que es llegar a una vacuna que sea universal que ya esté producida que ya esté aplicada en todas y en todos que no le produce alguna reacción alérgica a las mujeres en edad pértil o a las personas con alguna enfermedad crónico-degenerativa entonces nos explicaba el proceso de si va a ser una dosis si van a ser dosis si van a ser todas las cuestiones técnicas y concluimos con una cosa la mejor vacuna en este momento que tiene se llama cubrebocas ¿no? Esta es la vacuna que tenemos hoy 26 de noviembre de 2020 y lo mejor que podemos hacer es que no nos ve porque yo escucho mucho he leído en las redes sociales que las personas trivializan mucho ¿no? yo creo que lo mejor es que no te dé no te preocupes de investigar si te va a dar fuerte o te va a dar leve o cómo te va a dar yo creo que lo mejor que podemos hacer es no bajar la guardia de repente yo compartí mi experiencia en redes con el tema del COVID porque tuvimos aquí el take giving ¿no? que estamos ampliando para establecer la economía y que además se refigura la economía para hacerlo online y para hacerlo desde su casa porque los mismos precios tienen las tiendas en línea y las tiendas en físico pero yo veía las pilas de dos cuadras afuera de algunos supermercados que decía es real que las familias completas vienen a la tienda ¿no? y que además sin seguir las reglas mínimas de tanta distancia de protección en la nariz y en la boca como porque tenemos que siempre tratar de no atender las indicaciones del sector salud ¿no? por ejemplo yo la primera recomendación que les diría es no bajemos la guardia no hay vacuna y hasta que no tengamos una vacuna esta nueva normalidad nos presenta muchos retos sí pero lo mejor que podemos tener es salud entonces no bajemos la guardia tratemos de seguir las indicaciones en sus países aquí en México como en China ya estamos implementando lo del código QR para que tú digas dónde estuviste y entonces se pueda en alguna situación aislar a los contactos estamos avanzando mucho las autoridades de salud lo están haciendo hay algunas cuestiones que a algunos les parecen a algunos no les parecen pues al final estamos todos y todas aprendiendo no es un desastre como un dismo que ocurre en unos segundos y que los efectos aunque pueden verse por semanas o por meses pues bueno ya el evento ocurrió así es lento es prolongado lo que antes era un espacio seguro hoy tal vez físicamente no ha cambiado porque no se quemó porque no se cayó pero ya no es seguro entonces cómo le hacemos para configurar esto y entender que que ahora donde antes en un espacio en un espacio cerrado que habíamos 10 personas solo podemos estar 3 porque tenemos que poner tan a distancia porque estamos lavando las manos porque tenemos que fortalecer esos hábitos pues bueno este es como el camino a seguir hay que ser positivos pues dicen por ahí los expertos y los médicos que es más vulnerable una persona que tiene las defensas bajas y que ser negativo y tener todos estos malos ruidos se baja también las defensas entonces si tener buena actitud y tener una sonrisa te va a subir las defensas te va a mantener las defensas arriba pues mira yo no voy a dejar de sonreír porque ya hay muchas personas que se han vuelto a contagiar yo no quiero ser parte de las estadísticas entonces pues no queda más que seguirnos cuidando y y pues aprender a convivir ser resiliente tiene que ver con muchas cosas efectivamente el panorama para el año que entra en cuestión de economía no va a ser igual que el que teníamos en este año pero ya Arise está planteando modelos de temas de negocios desde el punto de vista de la resiliencia frente a la contingencia por COVID entonces pues tenemos que acercarnos a esos expertos empezar a a reconfigurar lo que hacíamos antes y hacerlo de diferente manera porque como tú dices nadie sabe cuándo va a terminar este carácter bueno una buena actitud no va a bueno estamos aquí conversando con José Alberto Gallardo Hernández un gran líder en resiliencia con mucha experiencia tanto en el sector público y ahora en el sector privado como director de capacitaciones líder en capacitaciones y frente a ese tema de la formación tú que ahora está liderando este proceso yo sé que lo haces con cientos de personas llevando un mensaje positivo ¿cuál crees tú que es el sentido precisamente de la de la de la educación y la formación para la resiliencia o sea cuál es el elemento fundamental que tú consideras que se debe fortalecer precisamente a todos los que nos están escuchando porque la formación se vuelve hoy más importante que nunca y hay otra cosa clave es que tú decías ahora ahora también hay un cambio de cómo se hace la capacitación me imagino que a ti también te ha tocado unas de pronto tal vez presenciales no sé cómo digamos tu experiencia quiero que nos la cuenten cómo pasar de esos procesos de formación donde estábamos concentrados en un determinado lugar como aquí hicimos el año pasado allá éramos ya unas de 100 personas en un espacio y hoy lo estamos haciendo de manera virtual ¿cuáles son esos retos de la formación en tiempos de pandemia para Alberto licenciado en ciencias políticas en ciencias públicas que crees que hay que empezar a abordar de tu experiencia y para todos los que nos escuchan que se dedican a hacer eso que se dedican a hacer capacitación que hay que hallar un mensaje positivo ¿cuáles son esos retos frente a esta nueva realidad en el marco de la formación de la virtual de la virtual pues yo creo que fluir en silencia con el universo sabes yo mi primera conferencia con vía web fue con la universidad de guerrero y entonces hablábamos me tocó compartir la mesa con la doctora Shirley Campos que es la directora del sismológico nacional entonces expone ella y le dicen vamos a compartir pantalla yo no sabía que se podía compartir pantalla porque yo tenía mis impresiones y yo pensaba con una impresión en mi cámara y no sabes la que me dio porque dije híjole de haber sabido mejor eso lo hubiera puesto en un favor ya no para ni obrar ¿no? que súper adaptar hoy en la mañana por ejemplo con esta conferencia que te platicaba de Goretz era otro servidor el de Zoom no era Zoom era una cosa que se llamaba videoconferencia que yo nunca había entendido y me salió y va teniendo no es por hacer comercial pero de repente dicen va a ser en Zoom va a ser en Meeting va a ser en 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 Live del Facebook ajá sí vamos a hacerlo en Hangout ahora vamos a hacerlo en por lo menos 10 plataformas yo creo que ya tenemos que manejar y claro que no es el experto en tampoco tiempo ¿no? entonces todos estos recursos didácticos y pedagógicos que nos enseñaron cuando nos nos certificamos como instructores tenemos que regresar a las aulas ¿no? en la yo recuerdo un instructor que me decía tienes que ponerte en el papel del que está enfrente de ti ponte en sus zapatos y entiende que esa persona pues tal vez desde el punto de vista de la andragogía que es esta pedagogía para adultos pues tal vez su disposición de aprender es diferente a la del niño porque el del niño viene con la disposición de aprender pero el adulto pues tal vez viene con esta o tal vez es una fuerza de su trabajo o tal vez no venía cuatro horas nada más venía una o su idea que tú le vas a que vas a como facilitador que vas a hacer o que busques que pienses de otra manera o que realicemos un cambio cultural pues tal vez no lo va a tomar de alguna manera entonces siempre nos decían acompañen cada una de sus actividades de acuerdo al nivel de conocimientos que ustedes tienen un estudio con algún instrumento pedagógico con algún con algún algo que sea atractivo para la persona y que además pues pueden aplicar instrumentos de evaluación por cada uno de los bloques es exactamente lo mismo que hacíamos presencial solo que ahora lo tenemos que hacer el niño y tiene que ser visualmente atractivo hicimos algunos videos para un curso de primeros actividades yo me negaba rotundamente a hacer un curso de primeros actividades porque yo creo a la fecha que primeros actividades se tienen que enseñar en vivo no puedes enseñar pensando que las personas van a ver un video pero después contra esa pandemia dijimos no podemos dar un curso de RCP para que las personas para que las personas toquen un mismo maniquí ¿no? ¿cómo le hacemos? compramos un maniquí y si mejor hacemos un video y ponemos el audio de los VG's de Paying Alive y entonces ponemos a un hombre y a una mujer y a un joven y a una persona a muchas personas hacemos una mezcolanza y además lo hacemos dinámico y lo acompañamos de una infografía que Dennis Valladares por supuesto que nos dio este curso de las 5 herramientas digitales aplicadas y así es como lo hemos ido conjugando es algo de manera integral que hacemos con el área de diseño ¿no? con el área de quien tiene el expertise en la parte técnica con la parte de quien tiene el conocimiento con la parte pedagógica y pedagogía y de contenidos con quien ve el tema de portales internos entonces es un trabajo en equipo no se desesperen por ahí yo sé que las personas que nos están bien y se dedican a la capacitación nos agarró por la puerta tal vez muchos ya habíamos entrado por cursar algún tutorial o hacer un curso online pero de repente te dicen este año no va a haber capacitación presencial y muévete a tu esquema para que sea un esquema en línea pues claro que se hace tambalear y es cuando también vuelvo a la resiliencia pues tienes que entender y tienes que cómo va el mundo y así poderse ir actualizando entonces está padrísimo hoy que ya domino más ya comparto pantalla ya no enseño impresiones me doy cuenta de cuántos recursos habían ahí y tan fácil que era usarlos y que eran gratuitos además porque no estoy hablando de plataformas que cobren son plataformas gratuitas cuando hice mi primera infografía en TikTok que me tardó una hora yo dije wow es que eso parece que está compitiendo con el trabajo de alguien que se dedica a esto los diseñadores siempre van a ser mis máster y mis máster y mis reconocimientos pero ya no estaba tan clara ya no hacía un diseño en Paint o en PowerPoint ya era una infografía en forma entonces me he ido metiendo a estos programas y te das cuenta que sí se puede va a costar trabajo sí pero pues bueno si así es como lo tenemos que hacer porque no lo podemos hacer de otra manera presencial pues por qué no hacerlo o por qué no aprovechar este recurso bueno sí se puede con la experiencia que tiene Alberto nos motiva entonces a continuar precisamente con este reto que es la la formación la educación virtual yo también he aprendido mucho en estas temáticas a veces le huyo un poco a la parte virtual pero tiene muchas muchas ventajas podemos llegar a más personas podemos usar recursos audiovisuales de todo tipo y pienso que a medida que esto se va masificando pues ya se vuelve parte de la normalidad y la cotidianidad que tenemos que aprender a vivir hacia adelante ya para ir digamos ir cerrando esta gran entrevista con Alberto Gallardo de la experiencia me gustaría mucho que nos compartieras si a ti te preguntaran sobre cuáles son esos tres aspectos claves que Alberto digamos tiene en su vida para para ser resiliente que consejo nos darías o sea cuáles son esas tres cualidades que tú dices mire con esas tres cualidades como mínimo tres puedes decir cinco lo que sea pero mínimo tres cualidades que que use que promueva que practique que ponga en práctica Alberto para ser resiliente y para promover a otros que crean y creen en la resiliencia tres cosas la primera yo creo que sería ser positivo cuando tú eres positivo creas en tu mente decretas y te orientas hacia ese resultado evidentemente va a haber muchos bases en el camino no va a ser fácil se va a tomar más tiempo de lo que pensabas los recursos van a ser más los que vas a utilizar te va a salir más caro en cuestión de recursos de tiempo etcétera pero si eres positivo y dices sé perfecto a dónde quieres llegar yo estoy seguro que esa es una característica básica de las personas resilientes híjole otro que que tiene que ver y tal vez tiene que ver con la palabra tal cual de la resiliencia es este no no clavarte o no centrarte en los problemas sino más bien en las soluciones suena mucho a coaching pero 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 tiene que ver cómo cómo va viviendo cada una de las situaciones hoy en México en Tabasco en particularmente estamos inundados estamos con el agua fuera de los niveles de los ríos y esto ha pasado en los últimos años nos pasó en 2007 nos pasó en 2009 nos volvió a pasar en 2014 y 15 en Campeche y en Tabasco nos está pasando en 2020 y a mí me tocó recorrer esos municipios en las dos inundaciones pasadas y las personas me decían Alberto Ben es que yo pensé que esto nunca iba a pasar Alberto Ben es que esto aquí nunca había pasado y y yo me decía a mí mismo híjole cómo les digo que que tu comunidad está bajo el nivel de río ¿no? ¿cómo cómo le hacemos para poder concientizar a las personas de que las capacidades de respuesta podemos verlas entre todas entre todos y tiene que ver con muchos factores ¿no? de humanización y de uso del territorio y de manejo de cuentas hidrológicas y de políticas públicas pero también tiene que ver con las personas que estén informadas ¿no? que conozcamos un alertamiento temprano cuando para las lluvias y para las situaciones tropicales que empecemos a manejar recursos más un poco más técnicos que trabajemos en coordinación con las autoridades yo creo que si tienes esa capacidad de poder afrontar todas estas situaciones asesas puede sentar las bases para la residencia ¿no? o sea ya eres positivo pero en el camino te van a pasar cosas malas entonces tienes que mantener o desarrollar o generar esa capacidad de poder ir trabajándolas y otra muy importante no querer ser supermanes ¿no? ni supergirl ¿no? todas y todos somos humanos necesitamos pedir ayuda necesitamos pedir consejo necesitamos trabajar en equipo siempre el trabajo en equipo da resultados más certeros y más grandes y de mayor alcance es el resultado que hace una sola persona entonces detrás de de este individuo que ves así hoy hay muchas personas a las cuales yo sé aprendido cuando tengo una duda yo no tengo problema ni miedo de preguntar ¿no? es sabio preguntar yo creo que quedarse con la duda es algo que que no va entonces aceptar que somos humanos y aceptar que que lo mejor que puede hacer es trabajar en equipo y hacer red porque solo así podemos avanzar juntos en la resiliencia en el tema de género había mucho una conferencia y de machuca la recuerdo mucho que hablaba sobre la sororidad no sobre la solidaridad no sororidad sororidad significa avanzar al mismo paso avanzar parejas y avanzar parejas entonces es cuando una mujer le dice a la otra ya encontré el camino ven te enseño te invito vamos de la mano ¿no? no al contrario que se meta yo el pie no vamos a trabajar en sororidad ¿no? de la mano juntas y para adelante entonces eso forma cuando trabajas en el sitio tres elementos importantes que sientan las cosas poder ser resiliente porque la resiliencia bien acompañada no eres resiliente como persona pero también como familia pero también como como sociedad como comunidad como localidad como país ojalá que lo podamos escalar a nivel derecho para que seamos una un mundo resiliente para eso la resiliencia entonces se construye en lo individual pero se fortalece en lo colectivo eso de alguna manera lo ha planteado Alberto y ha definido tres aspectos que yo quiero destacar acá primero es el elemento para ser resiliente que él aplica que él usa como líder en resiliencia que le ha servido mucho y vemos toda la motivación que él expresa ser positivo un elemento importante lo primero segundo elemento no centrarse en los problemas basarse o sea siempre pensar en las soluciones o sea yo lo resumiría como creer en ti mismo en las capacidades que tú tienes y algo algo importante también que a veces nos pasa queremos parecer a otros queremos ser super mamma queremos ser super girl batichica lo que sea robin lo que sea y yo considero que esto tiene que ver con aceptarse como uno es con sus debilidades sus capacidades y ser un líder natural que permita precisamente construir liderazgos con otros o sea algún elemento que planteamos es que la resiliencia cuando la conectamos con el liderazgo el liderazgo siempre busca que tú seas el mejor ¿cierto? ser el mejor y la resiliencia unida con el liderazgo o sea resiliencia para liderazgo o liderazgo en resiliencia lo que buscas es ser mejor pero ser solidario y la solidaridad hoy en este en este mundo que nos está tocando vivir a esta generación ¿sí? de los que estamos aquí los que están escuchando pues nos ha tocado vivir tenemos que ser solidarios precisamente para eso a mí me gustaría preguntarte lo que más te gusta hacer que yo sé que eres un gran conferencista en temas de gestión con el foco quejero y lo hemos visto acá la manera en cómo argumentas de severa experiencia que tienes el manejo si yo te preguntara ¿cuál es tu mayor sueño de resiliencia? específicamente el sueño que tienes que puedes tener o que puedes proyectar en función de las estudios de tu foco quejero ¿cuál sería ese mayor sueño de resiliencia que tú quisieras digamos como alcanzar como quisieras ver como que quisieras lograr o demostrarle a alguien que es posible ¿cuál podría ser ese sueño? Híjole que ningún fenómeno nos toque por sorpresa hablando de de fenómenos de origen natural o generados por el ser humano yo creo que en la medida en la que tú entiendas que puedes alertar o que puedes ser alertado o que puedes entender que ciertos factores te ponen en riesgo vamos a evitar que haya pérdidas de vidas humanas ¿no? al final de cuentas todos esos si se miden en cuestiones socioeconómicas pero hay cosas que se reparan hay cosas que no se reparan y una vida no se repara con nada entonces en la medida en la que en la que nosotros ya no seamos sorprendidos y que digamos esto nunca haya pasado yo creo que esa es mi meta de resiliencia a nivel mundial que todas las personas sin importar tu clase social tu etnia tu lugar de nacimiento tu color de piel cualquier cosa de esas cuestiones que nos hacen a veces en que unas personas sí lo entiendan y otras no lo entiendan yo creo que romper estas rechas de desigualdad y que todas y todos podamos hablar de 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 prevención y de previsión y de identificación de riesgo yo creo que es mi meta de resiliencia ¿no? eso nos lleva a muchas cosas ¿eso significa que entonces tenemos que estar informados y tenemos que ser conscientes del riesgo existente? por supuesto para poder claro con estar informados yo hice detalles de redes sociales porque cuando empezó la pandemia ya sentías que todavía la cabeza ya sentías que te faltaba el aire ya sentías que todavía el pecho porque todas las noticias nosotros nos bombardeábamos ¿no? y yo dije voy a dejar de ver los noticieros pero no voy a dejar de estar informado voy a escoger un noticiero una hora al día y voy a estar informado todos los días ¿no? eso es estar informado no es que te dediques a a esto para que seas resiliente yo creo que no necesitas ser un experto en gestión del riesgo para ser una persona resiliente bueno y con este este gran mensaje que nos dice Alberto y Alberto que no necesitamos ser expertos para ser resilientes porque la resiliencia está ya incorporada a nuestro ADN hay que hacerla digamos salir de esa de la mente el cuerpo el alma ¿no? yo quiero agradecer mucho Alberto por habernos compartido parte de su experiencia de vida profesional lo que viene haciendo sus retos sus sueños creo que ha sido un espacio interesante haber conversado con José Alberto este gran de resiliencia y bueno quisiera que nos dieras por favor un mensaje final para todos los que nos escuchan pues muchas gracias Henry Peralta para ti para todo Radio Cicentro para Radio Cicentro Colombia muchas felicidades por este capítulo que Radio Cicentro ha ido ampliando sus horizontes recuerdo cuando me entrevistaron por primera vez pues Henry Beto de Cicentro Veracruz y nos platicaban de un proyecto que tenía como meta llegar al alcance a nivel nacional hoy lo tenemos en El Salvador hoy lo tenemos en Colombia muchas felicidades a ustedes que son profesionales en la gestión de riesgos en la protección civil en la seguridad y salud en el trabajo y que han adoptado como una misión de vida poder llevar poder llevar un espacio de articulación y de debate sobre la resiliencia en su caso y sobre los otros temas que ya mencioné a todos los rincones de México muchas felicidades a ustedes a las personas que nos están viendo en las redes sociales platíquenlo con su familia yo siempre digo que el brazo ejecutor de la protección civil a nivel nacional son las mismas personas son las unidades internas y son los planes familiares si tenemos un buen plan familiar de protección civil o en la empresa tenemos un buen programa interno con una aplicada capacitada yo estoy seguro que vamos a poder contener cualquier tipo de incidente y no va a arrebatar nuestra capacidad de respuesta en la medida en la que no lo tengamos pues vamos a requerir ayuda del municipio del estado de la federación ayuda internacional es decir va escalando entonces en la medida en la que tú que nos estás viendo el día de hoy puedas buscar información puedas considerarse un agente activo yo estoy seguro que estamos del otro lado Henry muchas gracias por todo bueno con ese gran mensaje de Alberto de que tenemos que ser agentes activos agentes de cambio porque está en nosotros el cambio está en nosotros la posibilidad de ser resiliente yo quiero mencionar aquí a las personas que se comentaron la audiencia del ciclo que dice Henry que buen abordaje entre la gestión del cambio versus el enfoque de género esto es importante como lo está abordando Alberto felicitaciones goreti así es las psd son los expertos de su tema saludos Alberto excelente entrevista muy enriquecedora por parte de él y gómez sandra susana amescua renunarciso martínez seguramente manda saludos saludos Alberto excelente multiplicador de la cultura prevención no es lucas tritón rodríguez excelente buena tarde no es lucas nuevamente saludos goreti José Alberto Gallardo Hernández es el hombre realmente positivo inspira a crecer y aprender de él un mega abrazo por parte de goreti goreti también un abrazo de Colombia Iván Dalwin Gabriel Flores del CNP excelente entrevista y felicidades Alberto no dejes de trabajar en lo que te gusta y finalmente también felicidad y saludos hasta Colombia felicidades Alberto muchas gracias a todos los que nos escuchen y recuerden el próximo jueves no se pierdan este gran programa de cienes de silencio por epicentro radio y nos vemos entonces a esta misma hora y los espero con otro gran invitado o invitada en este programa que pretende mostrar esos grandes talentos que detrás que es lo que es detrás de su gran vida en residencia que de alguna forma son testimonios de vida entonces nos vemos el próximo jueves chao Alberto muchas gracias y una buena vida chao gracias buenas tardes hasta luego chao